Muy buenas tardes, Honorable Congreso de la Unión. Saludo con respeto a las diputadas federales y a los diputados federales, a las senadoras y a los senadores de la República. Ciudadanos, medios de comunicación, en la instalación de la 62ª legislatura, el 1º de septiembre del año 2012, en esta misma tribuna, aseguré que ese día comenzaba y se comenzaba a construir el México, el México del siglo XXI, el México que con diálogo político, consenso, políticas públicas y un Estado eficaz, afrontaría los retos que representa el nuevo milenio. Cinco años después, a través de apertura y el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, con sensibilidad política y la construcción de consensos con todos los partidos políticos, se aprobaron reformas pendientes que tenían más de dos décadas. El país estuvo estancado más de 20 años sin reformas que pudieran poner a México a competir con el resto del mundo. Nuestro país quedó atrasado en sectores fundamentales para el desarrollo, como lo es el caso del sector energético. Hay que reconocer que fue el presidente Enrique Peña Nieto el que con visión y decisión puso a México en el camino de la transformación para poder competir ante el mundo. La 62ª y 63ª legislatura de este Congreso de la Unión quedarán inscritas en las páginas de la historia como las que lograron la transformación y modernización legal e institucional del Estado mexicano. Señoras legisladoras y señores legisladores, tenemos que aceptar y reconocer que hoy estamos mejor que hace cinco años. En empleo, en empleo este gobierno ha creado cerca de tres millones de puestos laborales, 2.5 veces más que todo lo hecho en la administración anterior. A pesar del entorno internacional volátil y complicado, la economía mexicana ha crecido a un ritmo estable y balanceado. En finanzas públicas, los ingresos tributarios aumentaron, se incrementó la base de contribuyentes y se ha reducido la dependencia por ingresos petroleros. La reforma fiscal no provocó incremento inflacionario, al contrario, se registraron niveles históricamente bajos en inflación. En educación, el Estado recuperó la rectoría de la política educativa y este gobierno ha invertido 290% más que los gobiernos anteriores para dignificar la infraestructura física educativa de todo nuestro país. En turismo, en años anteriores, México dejó de estar dentro de la lista de los países más visitados y hoy nuestro país es el octavo país más visitado del mundo. Con la reforma financiera, se democratizó el acceso a los créditos y con mejores condiciones. El crédito otorgado por la banca comercial creció 7.1%. El costo en telefonía fija y telefonía móvil han disminuido. Hoy no se cobra la larga distancia nacional ni la consulta de saldo y se ha duplicado el acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad. En materia de energía, se han comprometido más de 80 mil millones de dólares de inversión. Se aprobaron reformas para empoderar a los ciudadanos al establecer la iniciativa ciudadana y la reelección legislativa. También se estableció un modelo electoral nacional y la figura de gobiernos de coalición. En seguridad, hace cinco años, las instituciones de seguridad no se coordinaban y había una completa desconfianza entre ellas. Hoy, hoy existe coordinación entre las instituciones de seguridad y entre los tres órdenes de gobierno. A corto, mediano y largo plazo, estas tendrán que dar resultados y más si cumplimos determinar el modelo de mando policial y la ley de seguridad interior. Aunado a ello, el gobierno federal ha capturado 91 de los 122 delincuentes más peligrosos y buscados de nuestro país. Para atacar la corrupción, a diferencia de administraciones anteriores, hoy los tres poderes de la Unión, junto con la participación activa y propositiva de la sociedad civil, han diseñado y se está consolidando el Sistema Nacional Anticorrupción. De 2012 a 2015, la población con carencia de acceso a los servicios de salud disminuyó 4.6%. El Instituto Mexicano del Seguro Social estaba quebrado por administraciones anteriores y hoy, hoy tiene una viabilidad financiera garantizada hasta el 2020, producto de un superávit por 6.400 millones de pesos. Hoy hay más 90 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, tres veces más que en el 2012 y que equivalen al territorio de España, Italia y Portugal. Además, se creó la Gendarmería Ambiental. Compañeras y compañeros legisladores y amigos que nos siguen por el canal del Congreso y a través de las diferentes redes sociales. El Partido Verde cumplió al ser parte de los partidos políticos que construyeron los consensos para aprobar las reformas que han modernizado a nuestro país. Además de los logros anteriores, el Partido Verde tradujo sus propuestas en políticas públicas. Propusimos no más cuotas escolares y hoy está prohibido condicionar los servicios educativos al pago de cuotas escolares. Propusimos vales de medicina y hoy más de 10 millones de mexicanos son beneficiarios del programa Tu Receta es Tu Vale y el abasto de medicinas está prácticamente garantizado en el IMSS y en el Issste. Propusimos cadena perpetua a secuestradores y hoy, hoy quien cometa el delito de secuestro pasará hasta 140 años en la cárcel. Propusimos que no falte agua limpia. A la fecha se han incorporado cerca de 3 millones de nuevos usuarios al servicio de agua potable. Propusimos que quien contamine pague y repare el daño. Y hoy contamos con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Propusimos clases de inglés en todos los niveles y hoy contamos con la Estrategia Nacional de Inglés. Propusimos programas de becas. Hoy la mitad de los jóvenes inscritos en las escuelas públicas de educación media superior cuentan con una beca y en educación superior más del 34% de estudiantes reciben una beca. Propusimos educación ambiental escolar. Ahora en el nuevo modelo educativo se incluyó en los planes de estudio de educación básica la materia de medio ambiente. Propusimos un trato digno y respetuoso a los animales y hoy está prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos. Y también está prohibido y se establecieron sanciones ejemplares a quien organice o asista a las peleas de perros. Propusimos tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Hoy la Secretaría de Salud, el INSS y el Issste trabajan de manera coordinada para atender más casos. Además se consolidará el Programa Nacional contra el Cáncer Infantil. Estos logros demuestran que el Partido Verde se compromete con las causas de la gente y lo más importante, que aunque moleste, el Partido Verde sí cumple y le ha cumplido a México. Los resultados positivos nos impulsan a seguir adelante. Por eso en el Partido Verde los invitamos a dejar a un lado los intereses de partido y les reiteramos el compromiso de seguir construyendo consensos que nos lleven a aprobar leyes para continuar beneficiando a las familias mexicanas. Al igual que el presidente Enrique Peña Nieto, en el Partido Verde entendemos que el país tiene muchos rezagos y que se necesita de todos los partidos políticos, de todos, de los empresarios y de la sociedad civil para seguir avanzando. El presidente de México y el Partido Verde estamos conscientes de que la competencia no es entre nosotros los mexicanos, sino con los diferentes países del mundo. Asimismo, el compromiso del Verde es seguir trabajando en la aprobación de leyes que protejan el medio ambiente, combatan el cambio climático y garanticen el trato digno a los animales. Hoy invito con respeto a todos los grupos parlamentarios a separar la parte legislativa, de la parte electoral, que este último año legislativo sea productivo y a favor de México. Compañeras y compañeros, ¿qué país queremos para los próximos años? Para el Verde, el México del futuro, el país que buscamos construir, el México del 2018-2024, deberá consolidar las reformas estructurales de esta administración, afirme de dar paso a más reformas sociales para que los beneficios lleguen a más familias mexicanas, para que los padres y madres de familia tengan un peso más en el bolsillo y de esta forma se incrementen sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. El México 18-2024 deberá tener una población con mayor acceso a los servicios de salud, con más programas de prevención y atención de las enfermedades que son las principales causas de muerte, como es el caso del cáncer infantil. En el México 2018-2024, nuestras niñas, niños y jóvenes alcanzarán aprendizajes en el siglo XXI, los cuales se exige, asistirán a escuelas dignas y se formarán en ambientes de aprendizaje gracias a la reforma educativa de esta administración. En el México 2018-2024, tendrá seguridad energética y utilizará más energías limpias y renovables gracias a la reforma energética de esta administración. El México 18-2024 entrará de lleno a la economía y la sociedad del conocimiento. El México 18-2024 deberá ser líder en el combate al cambio climático, la protección, a la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. El México 18-2024 deberá tener respeto absoluto por los animales, como lo dijo Mahatma Gandhi. Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en la que trata a sus animales. La aspiración del verde es construir un país como el que soñó Gandhi, un país en el que sus avistantes respetan y traten dignamente a los animales. Una sociedad más humana. Compañeras y compañeros, quisiera terminar por puntualizar cosas que se han señalado aquí y que venimos a hablar con la verdad y así nos tenemos que conducir. Aquí se ha señalado que se quiere imponer a un fiscal general de la República, pero se les olvida y mienten cuando aquí, aquí, el Partido Acción Nacional, con 96 votos, y entre ellos el de hoy su presidente y entonces coordinador parlamentario, ustedes, esta Cámara aprobó el pase automático. Yo no sé si tienen amnesia o es oportunismo político, pero hay que ser claros y hay que ser congruentes y hay que hablarle de frente a México con la verdad. Asuman las consecuencias de la toma de decisiones. Lo votaron y ahí está. Segundo, qué bueno que opinen y que estén involucrados, pero respeten que será una decisión soberana del Senado de la República. Aquí se cuestiona. Aquí se cuestiona. Aquí vienen. Se solicita a todos los diputados conducirnos con el orden y respeto en esta sesión. De igual forma, vienen, vienen, vienen a llenarse la boca, a mentir y a engañar sobre la designación del día de ayer de la mesa directiva del Senado de la República. Señora senadora, me permito informarle, su grupo parlamentario también la acompañó. No le mienta a México, dígale la verdad, hable con la verdad. De igual forma, vienen a hacerse aquí los democráticos. Que México va a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo. No, 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 seamos honestos. Ni son democráticos y menos lo practican. Porque últimamente ya han terminado hasta con la tómbola. Ya ni siquiera esa les acomodó en la ciudad. Ahora decidieron mejor hacer un proceso y una encuesta a modo. Aquí hubo quien vino a saludar a Claudia. Yo también saludo a Claudia. Pero también le mando un saludo a mi paisano, Ricardo Monreal. Compañeras y compañeros. El México al que aspiramos, el México que queremos construir, debe de ser un México de libertades, un México de derechos y de obligaciones, un México en el que cada uno de sus ciudadanos asuma con verdad las consecuencias de sus actos. Tenemos que buscar evolucionar, transitar. Hemos transformado a México desde lo legal. Convirtámoslo cada uno haciendo y predicando con el ejemplo. Queremos un México de derechos y obligaciones, incluyente y solidario. Un México con menos pobreza y menos desigualdad. Y lo vamos a lograr gracias a lo que hemos trabajado estos cinco años para transformar a nuestro país. Gracias a esa transformación que nos hemos dado todos los mexicanos. México va a tener un futuro diferente. Nuestros niños y nuestros jóvenes nos lo habrán de reconocer. Y el tiempo nos dará la razón. No tomamos soluciones simplistas, ni soluciones mágicas, ni le mentimos a la gente. Teníamos un gran atraso y teníamos que hacerle frente. Vamos a seguir trabajando, que no nos gane lo electoral. Vamos a poner la prioridad en nuestra tarea y en nuestra responsabilidad, que muy bien lo vale. Que es por México. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.